¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, en este video vamos a trabajar con las perifrásticas de futuro. Se trata de un tema de morfología verbal que describe cierto tipo de estructuras en latín, cierto tipo de frases verbales o de perífrasis que se construyen sobre la base de los participios de futuro, tanto el participio de futuro activo cuanto el participio de futuro pasivo. Y esta frase verbal que se construye junto con el verbo sumconjugado es una frase verbal que le aporta un valor o un significado aspectual a la predicación y por eso merece la pena estudiarlas con cierto detenimiento. Vamos a ver primero la perifrástica de futuro activo. Como decíamos recién, se construye con el participio de futuro, en este caso activo, el que termina en turus, amaturus, etc. Más, con la variación en género y número, ¿no? Amaturus, aún, en singular, amaturi, amaturae, amatura, en plural. Más el verbo sumconjugado. Esta locución perifrástica indica la inminencia o la intención de hacer algo o que un hecho está a punto de producirse. Equivale a un futuro inmediato, ¿sí? Que en español puede traducirse mediante giros como ir a más infinitivo, estar por más infinitivo, o tener la intención de más infinitivo. El tiempo de la perifrasis está dado por el tiempo conjugado, perdón, por el tiempo del verbo conjugado, esto es, del verbo sum. Uno puede decir el tiempo y el modo, ¿sí? El verbo sum puede estar conjugado en cualquier tiempo y en cualquier modo. Eso por un lado. Veamos algunos ejemplos a ver cómo funciona esto. Este es un pasaje conocido de la conjuración de Catilina de Salustio, ¿no? Dice, scripturus sum, velum, quod populus romanus cum iugurta gesit. Bien. Si yo analizo la otra parte de adelante, fíjense que tenemos el verbo gesit, que es el perfecto del verbo gero en tercera persona del singular. Tengo un subordinante, quod, una partícula con capacidad de subordinación, que se trata del pronombre relativo, qui, quae, quod, y tiene como antecedente, velum, y después tenemos scripturus sum, ¿sí? Fíjense, scripturus es el participio de futuro activo en género masculino singular porque el sujeto tácito, ¿sí? Es un ego, en este caso masculino singular, porque es alustio. De modo tal que todo esto es un predicado, la morfología de la periflástica se analiza como un bloque, ¿sí? Porque es una frase verbal, como ocurre con la frase verbal pasiva, digamos. La persona y el número, ¿sí? Lo aporta el auxiliar primera persona del singular. De la periflástica de futuro activo, ¿sí? Este es el tipo de perifrasis, y está en presente de indicativo. Y eso lo dice el verbo sum. Todo esto es la información morfológica que hay que consignar en el caso de las conjugaciones periflásticas estas que estamos viendo. Todo esto en bloque, como una unidad, es el núcleo del predicado. Y este predicado tiene un objeto directo, que es vellum, pero vellum a su vez está modificado por una relativa, que empieza en quod y termina en gésit. De modo tal que el objeto directo es todo esto. Y al interior, vellum es el núcleo, y quod populus romanus cumigurta gésit es el modificador directo o atributo, la proposición incluida adjetiva. Esto hay que recursarlo, lo analizo acá para simplificar un poco la cuestión, pero sepan que siempre las proposiciones, como repetimos una y otra vez, hay que recursarlas. El verbo dijimos que es gésit, el sujeto es populus romanus, el único nominativo singular que tenemos por aquí, y todo el resto es el predicado. En el predicado quod, como es neutro y remite a vellum, en este caso está en acusativo, porque es el objeto directo de gésit. Acusativo, neutro, singular. Que vellum también sea acusativo, es una coincidencia respecto de quod. Recuerden que el relativo solo concuerda en el género y número respecto de su antecedente. Si está en el mismo caso, se trata de una coincidencia, más no de una concordancia prevista por la lengua. Bueno, populus romanus, y después tenemos un circunstancial de hostilidad cumigurta, sí, contra yugurta, cum más hablativo. Entonces dice, voy a escribir scripturus sum, o tengo la intención de escribir, o estoy por escribir, esta es la idea, estos son los matices aspectuales que puede tener esta perífrasis, y fíjense que yo digo, estoy, voy, o tengo, en presente el indicativo, porque eso es lo que determina el verbo sum. Entonces, voy a escribir, estoy por escribir, tengo la intención de escribir, la guerra, de escribir en el sentido de contar, de narrar, la guerra que el pueblo romano llevó a cabo o llevó adelante contra yugurta. Fíjense el siguiente ejemplo. Suas mulieres secum erunt incastra ducturi. Es una pregunta, ¿no? Suas mulieres secum erunt incastra ducturi. Bien. Bueno, acá tenemos solamente una forma verbal conjugada, perifrástica, que es erunt ducturi. Como ustedes saben, en latín puede ocurrir esto, de que los elementos de una frase verbal, o de una perifrástica, en este caso, aparezcan, bueno, un poco separados, eventualmente puede ocurrir. Bien, esto, en su totalidad, ¿sí? Es la perifrástica que está en tercera persona del plural, ¿sí? De la perifrástica, de futuro activo, pero ahora no está en presente del indicativo. Erunt es el futuro imperfecto del modo indicativo. ¿Sí? Esto es importante para entender que la perifrástica que se llama de futuro activo o de futuro pasivo, cuando uno dice futuro ahí, no está diciendo futuro necesariamente con el sentido temporal, sino futuro en una valencia aspectual. ¿Sí? Es decir, respecto de cómo se concibe la acción del verbo, no de cuándo. Cómo en lugar de cuándo. Bien, bueno, acá hay que repetir la misma información, en ducturi, que es el otro elemento de la frase verbal, digamos, ¿no? De futuro activo, en futuro imperfecto del modo indicativo. Todo esto es el núcleo. Ahí me queda un poquito afuera de la pantalla. Ahí va mejor. Todo esto es el núcleo de predicado. El sujeto estácito nuevamente, ¿sí? Está en tercera plural, masculino, ellos, o sí, un ili. De modo tal que es todo predicado. Y en este predicado tenemos tres modificadores del núcleo erunt ducturi. In castra, que es un circunstancial del lugar con la forma de quo. In, más acusativo, castra castrorum, es un neutro plural. Secum, ¿sí? Es se y la proporción cum, circunstancial de compañía, subordinante término. Recuerden que esta circunstancial de compañía con el pronombre personal, se, pronombre personal de tercera del singular, la preposición se vuelve en crítica. Y su asmulieres es el objeto directo, significador directo y núcleo. Entonces, ¿tendrán la intención de conducir consigo, de llevar consigo a sus mujeres hacia los campamentos? In castra. Esta es la traducción. Bien, y la otra pedistráctica es la que se forma ya no sobre la base del participio de futuro activo, sino sobre la base del participio de futuro pasivo, también llamado gerundivo. Más el verbo sum. Y acá lo que indica ya no es una idea de inminencia, sino una idea de obligación o de necesidad. Es muy importante entender que esta pedistráctica de futuro pasivo no es la pasiva de la anterior. No hay que pensarlas una por oposición a la otra. Son dos pedistrácticas independientes entre sí. Lo único que tienen en común es que se forma sobre la base del participio de futuro. Ocurre que el participio de futuro activo tiene un valor aspectual y el participio de futuro pasivo tiene otro valor aspectual. ¿Sí? Por eso digo, cuando decimos peristáctica de futuro, no necesariamente hay una preeminencia de ese matiz temporal de futuro. En muchos casos, prevalece alguno de estos valores aspectuales que estamos mencionando. El tiempo de la fase verbal, como dijimos anteriormente, también está determinado por el tiempo de sum. Yo agrego el tiempo y el modo en rigor. Y suele estar acompañada esta perifrástica por un complemento agente en caso dativo que originalmente era un dativo de interés refuncionalizado con valor de agente. Es decir, como el verbo está en voz pasiva, puede aparecer un agente. Solo que el agente con este tipo de construcciones, con este tipo de frases verbales que se construyen sobre la base del participio de futuro pasivo, el agente va a aparecer en caso dativo. Entonces, tiene que ver con una cuestión de morfología histórica o de sintaxis histórica, mejor dicho, por cuanto este tipo de estructuras en un estadio digamos preclásico de la lengua se construían con dativo de interés. Con el sentido de para, digamos. Y ese dativo de interés terminó siendo agente con el sentido de por. Y así se estandarizó en la lengua. Pero quedó en caso dativo, quiero decir. Los verbos intransitivos en esta conjugación se usan con la forma neutra del gerundivo también llamado participio de futuro pasivo para expresar un valor impersonal. Veamos los ejemplos. Belenda es cartago nobis. Acá tenemos delenda es es la tercera persona del singular de la perifrástica del futuro pasivo en presente del modo indicativo esto es el núcleo de preclado. El sujeto es cartago cartago cartaginis femenino la ciudad de cartago y delenda es es el predicado y fíjense que aparece este nobis si nosotros se refiere a todos los romanos este nosotros es el agente de que ejecuta la acción de destruir en este caso cartago entonces nobis es el dativo agente le pueden poner complemento agente directamente pero morfológicamente es un nativo por eso aclaro dativo agente quiero decir en la morfología tienen que poner dativo plural en la primera persona y en la función sintáctica es un complemento agente o le ponen dativo agente como prefiera cartago debe ser destruida por nosotros entonces este tipo de estructuras se traducen por debe ser porque es pasivo hay que introducir el verbo ser debe ser más un participio y esto es lo que se conjuga si delenda erat cartago nobis se va a traducir cartago debía ser destruida por nosotros virtus tibi colenda est para que vean otro pronombre acá el sujeto es virtus colenda est es el predicado tanto cartago como virtus son sustantivos femeninos por ende el gerundivo o el participio futuro pasivo aparece en femenino también lógicamente bueno acá la morfología es la misma que la anterior una tercera persona del singular de la perifrástica de futuro pasivo en presente del modo indicativo y es el núcleo del predicado predicado perdón que incluye tibi y el tibi es el dativo agente la virtud debe ser cultivada por vos o por ti según quieran traducir la variante dialectal y acá tenemos el ejemplo que aparecía recién mencionado en la diapositiva anterior que pasa con los verbos intransitivos cuando aparecen con la forma neutra del participio de futuro pasivo con un valor impersonal el ejemplo es este obli whiskingum est ofensalum bien acá tenemos un verbo que tiene un valor impersonal si es obli whiskingum est el verbo es obli whisker o sea es un verbo exponente arriba y el verbo oblibuskor se construye con genitivo esto lo dice el diccionario en la entrada lleva genitivo es decir aquello que hay que olvidar en este caso va a ir en genitivo y ese genitivo es ofensar entonces tenemos en tercera persona del singular que es la persona este número de por convención digamos para expresar la impersonalidad la tercera persona del singular de la perifrástica de futuro pasiva o pasivo en presente del modo indicativo como núcleo de esta estructura impersonal y ofensar un genitivo régimen hay que olvidar si traducimos hay que más infinitivo en este caso hay que olvidar las ofensas bueno hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá